Buen día ¿Ya estás grabando? Vamos saliendo En esta mañana bonita, fresca que Dios nos da Dios les bendiga a todos los que nos están viendo por ahí a todos los brothers, hermanos de todos los lugares que nos conocen Un saludo, bendiciones para todos Ahorita vamos contigo a Saltillo, Coahuila Vamos por allí a estar con nuestros hermanos de Singlar Entonces que, oraciones hermanos para que sigamos adelante Que todo salga bien Saludos para todos Vamos de viaje ahorita por allí a Saltillo, Coahuila Así que Dios les bendiga Un saludo para todos Y va toda la racita de los hijos del caminante El Caminante El Cabo El Compis El Compis El Compis Bendiga a toda la familia que nos está viendo a través de este video Muchas bendiciones para todos Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea por todos ustedes A ver A ver A ver A ver Apenas saliendo de aquí, ya vamos bien tarde Ya estamos aquí en Arteaga Arteaga Cahuila Esto se quiere meter al agua pero no, ni uno se anima Arteaga Cahuila Esto se quiere meter al agua pero no, ni uno se anima Arteaga Cahuila Esto se quiere meter al agua pero no, ni uno se anima Arteaga Cahuila Esto se quiere meter al agua pero no, ni uno se anima Arteaga Cahuila Arteaga Cahuila Esto se quiere meter al agua pero no, ni uno se anima Arteaga Cahuila 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y la gloria desde hoy y por siempre y por los siglos de los siglos amén